Hola chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes, martesito rico, despierté temprano, creo que apenas son las 7 porque Pirito le toca los martes hacer inventario, entonces pues se para temprano y yo pues me paro con él, a veces me paro con él, o sea siempre me despierto y me quedo en la cama, pero a veces cuando le toque empacar la comida o hacer la comida, pues me paro con él. Entonces no le tuve que hacer la comida porque ya lo tenía hecho, sino que ayer estaba tan cansada que no se lo empaqué, entonces me tuve que parar a empacárselo, estuve cansada, no les grabé el día de ayer porque puse a hacer un montón de cosas, miren me paré, limpie toda la casa, baño todo, 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 literal, fui al Florian Mall a devolver el vestido o los vestidos, pero se me olvidó uno, así que tengo que volver al mall, pero lo bueno es que no es que tengo que ir al Florian, sino que puedo ir al que está acá en Altamont, entonces en Altamont que fue donde yo agarré el vestido de Francesca, que tengo que devolver porque se me olvidó, o sea se me olvidó totalmente, entonces tengo que ir a devolver el otro vestido que me hace falta, yo creo que a lo mejor lo hagamos hoy porque ya con hoy, aquí te dan 30 días para devolver las cosas, entonces con hoy ya serían como dos semanas, todavía tengo tiempo, pero mejor para salir de eso, entonces ayer fui a eso, oh me compré unas cositas, ahorita se las voy a mostrar, y llegué a casa, comí, me puse a editar, luego terminé pues como de limpiar un poquito, terminé de pasar, de coletear y hacer unas que otras cositas, ok, de recoger en la casa, porque cuando me desperté como que lo limpie, pero como a medias, entonces cuando llegué fue que terminé de hacer eso, hice caraotas, o sea black beans para ustedes, hice jugo de parchita con la parchita que me dio mi vecina, buenísima, ya tengo las semillas guardadas, así que las voy a estar plantando, no sé si hoy, puede ser que la plantemos el día de hoy, miren chicos, yo creo que esto se va a quedar acá, hasta que nos movemos, porque dice Pirito que no hay espacio para ponerlo, en realidad sí hay espacio, pero en el garaje de allá, pero como pesa tanto no lo he podido ayudar a moverlo, pero miren, aquí están las semillas que vamos a estar plantando, también voy a estar haciendo el del mango, del mango de los chiquitos, del bocado ese, buenísimo, porque acuérdense que yo ya tengo de este del mango de la mamá Yami que estaba también, dulcísimo chicos, literal, yo creo que eso es lo que voy a desayunar ahorita, porque no tengo plátano, pero me voy a hacer un huevito, una tostada, yo creo que me lo voy a hacer con una tostada, y le voy a echar la mermelada de uve, que no lo he probado, por cierto, mi prima ayer fue a Trader Joe's, y se compró unos mochis de uve, y dijo que estaban buenísimos, entonces los quiero probar, porque es así igualito de, bueno es la marca de Trader Joe's, y pues nada, lo quiero probar, pero si no he probado esto, no sé, yo creo que si le voy a echar un peanut butter, y me voy a hacer unos huevitos, me como el mango, y nada, eso es lo que voy a desayunar, pero si, me dijo que estaba buenísimo, yo no he probado todavía los waffles, no sé, como que no me ha provocado hacérmelo, entonces no lo he probado desde que lo compré, imagínense ustedes, yo creo que ya hace un mes o más de un mes, no sé, pero bueno, entonces sí, hice todo eso, y quedé molida, molida que ni siquiera de lavar los platos, no lavar los platos, me voy a poner a hacer eso ahorita, bueno, voy a comer, y me pongo a lavarlos, entonces sí, tengo aquí esto, las voy a plantar hoy, porque no sé si comprar tierra, o si uso las de acá, que puedo sacar, dice Peter, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, voy a ver si voy al, a un vivero o algo, porque quiero comprar las, ¿cómo se llama? las, no macetas, quiero comprar donde, o sea, cuando tú compras unas plantas, vienen en algo como negro, pero sí chicos, feliz día, va a ser bonito el día de hoy, vamos a empezar nuestro día. Bueno, ando todavía en casa chicos, estoy aquí ayudando a hacer una invitación para Milagro, quiero que vean lo lindo que quedó, yo creo que si yo no haría videos, me encantaría hacer cosas, no como tal, arreglos, arreglar un lugar, pero como invitaciones, cosas que tengan que ver con cosas digitales, computadora, pregunten a mi mamá, yo desde chiquita, todo, pero todo, 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 todo lo que tenga que ver con computadora, a mí me encanta, yo le voy a decir algo, yo no fui excelente en el colegio, obviamente me gradué, tengo mis cosas, pero no era algo que me gustaba, ni mucho menos me gradué, porque ok, hay que cumplirle el sueño a tus papás, desde que te gradué, pero para mí siempre me gustó todo lo que tuviese que ver con computadora, edición, no sé, y yo creo que por eso es que yo hago YouTube, pero si yo no hiciera esto de YouTube, me encantaría abrir mis, bueno, a lo mejor ahorita me lo puedo hacer, lo que pasa es que no voy a tener el tiempo, pero puedo empezar a hacerlo, quiero que me vean esto, que es una invitación que Milagro me dijo que la ayudara a hacer, porque ella tiene una fiestica, entonces, ay no, me encantó, me encantó, está súper, súper lindo. Disculpen si ustedes se escuchan, porque están cortando la grama, pero miren qué linda la invitación, espérense, tengo que mostrárselo así, pero miren qué linda la invitación, ella me dijo que quería algo de mini así, y se lo hice, está lindo de verdad, mini mouse, bueno, se lo voy a mandar, pero me encantó cómo quedó, súper, súper lindo, wow, de verdad que me encanta, yo disfruto muchísimo, muchísimo, hacer cosas en la computadora, se lo juro. Voy a mandárselo, creo que me voy a poner a editar, porque como no puedo salir todavía, quiero mostrarle lo que compré, pero quiero esperar a que se vaya la persona esta, porque si no, me va a empezar a hacer ruido, y se va a escuchar aquí. Han pasado horas, y yo todavía he sido acá sentada, mis chicos, porque acabo de terminar de editar, yo soy así, yo me pongo a editar, después me pongo a hacer esto, y después hago esto, y después me pongo a editar otro poquito, y después hago esto y lo otro, y así se me va el tiempo, se lo juro, yo no puedo ser una persona que me pueda sentar ahí, a editar, sin agarrar mi teléfono, sin ponerme a ver esto, en meterme al correo, sí, esa soy yo. Pero no sé si pueden ver, está súper nublado, yo creo que va a llover, pero quiero salir, quiero hacer estas cosas, déjenme ver cómo está el clima, wow, dice que va a llover todo el día. Bueno, según esto, que a las 12 va a llover, 80%, o sea, sí va a llover. Ay, Dios mío. Ahora estoy debatiendo si salgo o no salgo, me quedo aquí, lavo la ropa, quiero lavar las sábanas y bañar a los perritos. Normalmente cuando yo lavo las sábanas es de bañar a los perritos y lavarme el cabello también, aunque no me toca lavarme el cabello, me lo amarré ahorita, porque ayer me dormí con el cabello un poquito medio mojado, y me amanecé como de loca. Pero, quiero mostrarles los que agarré. Yo creo que en mi vida les he mostrado tantas cosas que he comprado, pero la mayoría de las cosas, chicos, que he comprado las he tenido que devolver, porque son cosas que pido en línea, entonces ya en qué puede que no te quedes. Justamente estaba editando acá que les mostré unas cosas de Forever Chanua, lo devolví todo, o bueno, yo creo que sí les dije en un blog cuando lo fui a devolver, solamente me quedé como con la guardacamisa negra y ya. Entonces, a veces, sí, ustedes ven que lo compro, pero no necesariamente quiere decir que me voy a quedar con todo, porque si no me queda, pues no me lo voy a quedar. Me va a llegar a otra orden de Shein, entonces no sé si llegué hoy, si llegué hoy se los muestro, sino pues mañana o cuando llegue, mejor dicho, porque también estoy comprando otra cosa, y nuevamente también lo tuve que devolver. Aquí compré, honestamente, cosas súper básicas. Ustedes saben que yo amo lo básico. Y miren, yo pasé a esta tienda que es japonesa y se llama Uniqlo. Esta tienda yo la conozco por mi prima que vendrá desde hace mucho tiempo, pero miren, estuve comprando estas franelitas básicas. El material, no les puedo explicar lo bueno que es el material. Literal, es buenísimo. Que Aritzia, que Revolve, que nada de eso, porque esas tiendas, Aritzia y Revolve, carísimo. Una franelita de esta te puede valer como 50 dólares. Unos pantalones te valen ciento y pico de dólares. Bueno, perdónenme, pero para mí yo no gastaría eso porque estás pagando por la marca. Todo viene en el mismo lugar y tienen lo mismo. Entonces, pasé a esta tienda porque justamente estaba Zara también. Y en Zara yo vi una franelita así parecía, un poquito más larga. Y estaba en 20 dólares y ya, bueno, a lo mejor luego paso y me la compro. Menos mal no me la compré porque seguí caminando porque ya ven que tenía que devolver los vestidos. Y cuando entro a esta tienda veo esto, me encanta. Chamo, o sea, el material. No les puedo explicar lo bueno que está el material. Ahorita ando en esta onda de este tipo de franelitas con este tipo de cuello así más grueso. Me encanta, chicos. Y estira, ustedes ni se imaginan, muchísimo. Entonces, me lo agarré XS. Estaba más grato que Zara y la calidad de Zara no estaba tan, tan buena. Yo tengo otra que ustedes me lo han visto aquí en videos. Ese es de Forever 21. Ese me costó 9 dólares pero el material es muy, o sea, es bien, bien, bien finito. Pero no se ve mal, ¿sí me explico? No es tan finito de la manera que se te ve todo. Pero es finito. En cambio este, ay, Dios mío, qué rico está el material. Entonces, lo agarré XS en este y lo agarré en negro. Estaba debatiendo si lo quería en gris. No ando como en esa onda del gris. Pero luego como que me arrepentí porque yo soy así. Yo soy así. Yo siempre me, después me arrepiento y digo, ay, lo hubiese agarrado. Pero estos me contaron 14, eh, 90. Y les quiero contar algo muy chistoso. Yo fui a hacer el sell check out. Y cuando yo fui a hacer el check out, yo estaba como que, mmm. Ahí decía, pon la ropa que agarraste en este básquet, en esta cesta. Voy y la pongo. Y chicos, automáticamente. Pero automáticamente sabía qué era. Yo ni, no era de que tú tenías que escanear el barco. Tí, no. Lo pones ahí y automáticamente la máquina sabía qué ropa que compraste y te da el total. Yo me quedo así y llamé a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ay, sí, yo sabía porque ya he ido a esa tienda. Pero para que ustedes vean, porque ya ven que allá en Asia las cosas son súper, súper modernas. Y yo me quedé en shock. En shock, en shock, en shock. Pero bueno, hoy creo que voy a utilizar uno de... Me descargó la batería. Ahora ando en eso de que se me descarga porque les dije y les comentaba que estoy grabando en 4K. Entonces consume más batería. Pero bueno, hoy voy a utilizar uno de estos, no sé cuál todavía. Y en H&E pasé porque he estado buscando y ustedes vieron que yo lo estoy comprando en... Pero me vino como con una cintica que no me gustaba brillante. Y esto lo encontré de broma y no es mi talla como tal. Lo bueno de esto es que tiene como una liga. Entonces las cosas cuando tienen liga es un poquito mejor porque entonces te amolda un poquito más a ti que cuando no tiene liga. Ustedes saben, les he comentado, no soy fan de cuando las cosas tienen liga porque no se ve bonito. Pero estoy agarrando este talla 4. Cosa que yo no soy talla 4. Probablemente 2. Ah, es que este es talla 2. Estaba confundida, qué loca. Yo juraba que este era talla 4. Entonces yo sí decía, me queda, me queda un poquito. O sea, no, mentira, me queda bien. Me queda bien. Porque como les digo, tiene la tira. Pero estaba buscando, chicos, creo que les había comentado, unos pantalones así de lino. Porque el lino nunca pasa de moda. Siempre es elegante y súper fresco, que es lo mejor de todo. Entonces agarré este lino, no sabía. Yo juraba que era talla 4. Ah, es porque yo estaba viendo la talla europea que decía 34, pero es talla 2. Como les digo, a mí no me gustan normalmente las ligas porque le quita un poquito de elegancia a las cosas. Y este lo tiene, pero miren, es como muy, muy sutil, que casi que ni siquiera te das cuenta que tiene una liga. Pensarías que es como que está arrugado, pero cuando es muy pegado, pegado así, que se nota la liga, eso es lo que no me gusta. Entonces, por eso lo agarré. Y ahora que es de talla 4, pues mejor todavía. O sea, lo único malo de esto, que sea blanco y que sea de lino, es que se ve mucho, es muy transparente. Entonces en chain, cuando yo ordené el otro, ellos le ponen como una capita, pero no me gusta cuando le ponen la capita porque se ve feo. También le quita como la calidad de las cosas. Lo único es que hay que saber qué tipo de ropa de interior utilizar con caja ropa. Entonces, sí, es un poquito transparente, pero si tú usas cosas nude, cosas así, no se va a notar y no se va a ver feo. Pero sí, aquí está, me compré este. Me queda un poco largo. Quiero comunicarme con esta señora a ver cuánto ella me cobra por ruedos, porque quiero arreglar el ruedo de... Creo que les dije de este. Creo que era solamente de este el ruedo. Ah, y de aquel otro blanco. Y de resto, me gustaría arreglar, agarrar un poquito por los lados. Me encantaría aprender a coser, chicos. Estoy que busco videos en YouTube para coser, porque yo tengo la máquina. Y honestamente, el ruedo es súper fácil. Lo cortas, lo doblas y... Y coces. Lo que me da miedo a mí es que me quede todo torcido. Ese es mi único tema. Pero bueno, chicos, déjenme, me cambio. O no, yo creo que no me voy a poner esto, porque... El clima va a llover. Pero sí, no sabes que era dos, entonces mejor todavía me lo voy a quedar. Yo lo único que estaba dudando era porque... Ah, está ya cuatro, pero es dos. Como les digo, sí me quedaba, porque tiene la liga. Y bueno, mi otro concern era eso, que es muy transparente. Entonces tengo que saber ver con qué colocármelo, pero me encantó. Bueno, ya voy de salida, chicos. Está lloviendo, pero estaba lloviznando, entonces aproveché y me vine de una vez. Espero que cuando llegue al lugar no esté lloviendo. Pero como les dije, voy a ir al correo. No, no al correo, perdón. Voy a ir a devolver el vestido. Y luego, bueno, sí, tengo que pasar el correo. Voy a dejar esto. Y no me voy a bajar, chicos. No voy a perder mi tiempo bajándome, porque yo sé que a ellos no les importa y me lo van a tirar así. A varias personas ya les llegó sin el wax de aquí atrás. Entonces lo voy a dejar ahí en una de esas cajitas y ya. Y bueno, ayudo a Peter a devolver lo que les dije. No me sé si me traje la bolsa. Ay, yo creo que no me traje la bolsa. Pero bueno, no importa. Ay, no les mostré mi fit del día de hoy. Ya ando aquí todos los días mostrándoles mi fit del día de hoy. Cargo la flanerita que les mostré. Me encanta, chicos. Es demasiado, o sea, demasiado, demasiado cómoda, se lo juro. Pero cuando llegue a casa les muestro mi fit. Pero bueno, voy a manejar, chicos. No les puedo hablar mucho mientras estoy manejando. Porque tengo que poner el parabrisas. Y luego pues se va a estar escuchando ahí todo raro. Bueno, por lo menos en esta área. Oh my God, ese carro hace un ruido. Qué loco. Por lo menos en esta zona, miren. No, se ve que no llovió. No sé si llovió temprano y ya se secó. Porque ya saben, el vapor y el sol y la cosa. Pero por acá no está lloviendo y no veo. O sea, está un poquito nublado. Pero no está como por la casa que estaba oscuro. Oscuro, oscuro. Miren qué chévere. Aquí en el mall está una caja para el correo. Así que yo voy a aprovechar a dejarlo acá. Porque dice que viene a las dos y media. No sé si este tiene una caja. Ah, sí, este también tiene una caja. Ah, pero no abre. Lo trancaron. Porque a veces esto tiene una caja y tú puedes meter cosas. Pero bueno, ya lo dejé. Como les dije, no me voy a preocupar. Porque a ellos no les importa si pagas extra o no. Ahí se va a quedar. Voy a buscar estacionamiento. Porque justamente me iba a estacionar. Y digo, ay, ahí está la caja. Y dije, voy a pasar. Y menos mal, porque dice que a las dos y media llega. Entonces apenas son la una. Perfecto. Porque se lo llevan de una vez. Y así ya mañana pues como que se está enviando. Entonces necesito que llegue lo antes posible. Las personas me tienen que responder si van a venir hasta el primero de agosto. Y miren, les quiero comentar algo. Porque Peter y yo estamos en la misma página. Y obviamente es nuestra boda. Y obviamente es como nosotros querramos hacer nuestras cosas. Yo leí un comentario que me dijeron que por qué yo estaba enviando las invitaciones tan rápido. Que a las personas se les va a olvidar. Lo de las invitaciones, etcétera, etcétera. Miren, yo estoy enviando las invitaciones rápido. Primero porque yo quiero salir de eso. No quiero estar preocupándome. Al igual que justamente mi prima me estaban diciendo que... Porque puse también que respondieran tan rápido. También puse que respondieran tan rápido. Por la simple razón de chicos, es salir de eso. Literalmente. No tener que dejar todo a última hora. Y después ahí empezar a hacerlo de las sillas. Que cuántas sillas, que esto... No, 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 no. Como siempre les digo, este mall me encanta. Porque nunca hay personas acá. Nunca. Bueno, sí hay, pero no tantas personas. Y bueno, aquí cargo mi orden de Francesca. Esta vez sí no se me va a olvidar. Es lo único que me hace falta devolver. Miren dónde estoy. En H&M viendo. Espero no se me atraviese nada. ¿Vieron? Porque no quiero comprar nada. No quiero gastar ya más en ropa. La que según no se quería comprar nada. O que todavía no sé. Me lo tengo que probar. Todavía no sé. Pero todo esto está en oferta. Entonces, vamos a ver. Y bueno, aquí les muestro mi fit del día de hoy. Así como ando. Súper, súper cómoda. Porque pues como estaba lloviendo, yo dije, voy a poner algo cómoda. Así que no. Así ando. Este es lo que compré, que les mostré en la tienda japonesa. Esta falda, si no me equivoco, es de Target. Y bueno, ya saben las chanqueticas de dónde son. Así que así ando cómoda, relax, pero linda. Miren este fit que me estuve colocando. O sea, que estuve como recreando, mejor dicho. Está lindo. Esto me gusta. Es del material que no amo, honestamente. De ese que tiene como un olorcito. Que por cierto, ahí tengo uno. Que el olor es súper, súper fuerte. Ya viene. En cambio con este, tiene un poquitico. Pero es como que viene en él. Porque es como de poliéster. Pero sí, aquí está este fit. Que me dice que la verdad me gusta. Pero a lo que les digo. Aquí la gente que me dice que me la paso repitiendo. Pero les tengo que recordar. Esto al ser de liga. Le quita como un poquito. Le digo la elegancia. Pero que me gusta. Que a lo mejor y también le da un poquito de textura. Es como depende de cómo lo quieras lucir. Por lo menos acá esto me gusta. Porque no es muy notorio. Porque lo disimula las rayas, ¿saben? Pero esto está lindo. Esto está todo en oferta. Me gusta. Este short me lo voy a llevar. Y este de arriba también. Me lo puse así, pero me lo puedo poner con jeans. Con lo que sea. Está lindo la verdad. Pero les quería mostrar el fit que me hice. Todavía tengo que probarme el resto de las cosas. El pantalón me encantó. Está lindo. Pero no me sirvió. Ese lo loco. Como les digo. Pero voy a probarme las otras cosas. Por eso les digo. Uno se trae un montón de cosas. No quiere decir que uno se lo va a llevar todo. Bueno, no me traje nada, chicos. Decidí no porque no amaba las cosas. Pero voy a pasar acá. A Francesca. A devolver esta orden. Y ya me voy. Pero voy para ser martes, chicos. Hay gente. Normalmente yo vengo otros días y... No hay tanta gente. No es que hay mucho. Pero sí hay más gente de lo normal. ¡Ay! Es este que está acá. El otro es la compañía hermana para bebés. Estoy aquí en Forever 21. Y tienen Buy One Get One Free. ¡Oh, MG! Y allá tienen un montón de cosas. Estoy viendo nada más. No sé si me ve algo por ahí. Vamos a ver. Bueno, hoy sí se me antoja comer cinnamon. Así que lo voy a comprar. Miren esta delicia. Yo normalmente me llevo de estos. Pero nunca es tan fresco. Así que me voy a llevar uno de estos. Porque como pueden ver. Es lo que más se ve. Bueno, chicos. Me lo voy a comer acá. Miren esta delicia. Me pegué el grande. Porque era unos centavos más que el mini. Así que nada. Voy a desvorarme estos. Se están comiendo buen provecho. Pedí agua. Pero me dijeron que ahora cobra por agua. Imagínense que hasta por agua están cobrando. Me devolví aquí a Forever 21, chicos. Porque le voy a llevar esta falda a mi mamá. Y estoy pensada si me voy a llevar esto. Que según es un vestido. Pero no estoy segura todavía. Si llevármelo. Porque acuérdense que está en compra uno y lo otro. Gratis. Entonces no tengo que otra cosa llevarme. Así que miren. Le voy a llevar esta falda a mi mamá. Los fui a buscar, chicos. Porque se me quedaron en el carro. Pero ya estoy en casa, como pueden ver. Yo no sé por qué. Pero me entró un señor sueño. Pero una vez que vaya a dormir. Metí la ropa. Ahorita. Bueno, las sábanas a lavar. Les quiero mostrar lo que agarré. En Forever 21. Pero miren lo que me voy a comer. Un mango. Este es de la casa de la mamá Yami. Demasiado rico. Me va a snackiar eso. Me voy a comer eso. Epitemia me llamó. No es que venga todavía. Pero va a ir al gimnasio. Y de ahí se viene a casa. Y siempre que él tiene libre los miércoles. Entonces yo hago dumplings. Y eso es lo que voy a hacer. No sé si tengo ramen. Se supone que tenía que pararme. Pero, chicos. Es que duré tanto en el centro comercial. Que no quise pararme en ningún otro lado. Pero sí. Déjenme me como eso. Y ya les voy a mostrar lo que agarré. Forever 21. Y pues también quiero bañar a estos perritos. Como la sábana está limpia. De estos perritos necesitan estar limpios también. Abañase, abañase. Abañase, abañase. Me cambié. Porque ya saben que me mojo toda, toda, toda. Así que yo me baño para bañar a esta niña. A bañar a esta niña. Y se suma bañar. Mucho estoy de bañar. Ahora me mojo. Miren como ella me agarra la mano. Abañase. Siempre me gusta bañarla a ella primero. Porque ella se seca sola. No la tengo que estar secando. En cambio a 8 lo tengo que secar. Abañase. Abañase, abañase. ¿Por qué te estás temblando? Y tú sabes que tú te tienes que bañar. ¿Ah? Estás más cagada. A ella todo, pero todo, todo, todo le da miedo. Les digo que este 8 es bravo. Bravo, bravo, bravo. A veces hay que tenerle miedo porque cuando le toca su parte íntima, él se pone rabioso. Y te muestra los dientes así. Y uno se asusta porque obviamente no debe ser que lo muerdan a uno. Pero bueno, ya los bañé. Qué bueno. Ahorita lo voy a secar. Lo voy a dejar al aire libre para que relax un poquito este 8. Y ya ahorita lo seco. Pero también voy a cambiar nuevamente para poder mostrarles lo que agarré en Forever 21. Miren qué linda mi mami. Ay, no me rasguen la cámara. Limpiecita. Y mi papi ahí, miren. Ya lo secé, pero todavía faltó otro poquito porque ya saben que yo lo dejó descansar. Y esta, suavecita. Qué linda. El color le cambia. Se pone como caramelo. Ya no es chocolate. Qué linda mi niña. Tú porque quieres comer la cámara. ¿Qué te pasa? Y... Esta está más loca. Bueno, déjenme les voy a mostrar. Como pueden ver, me estuve cambiando rapidito para poder, pues, mostrarles. Estuve agarrando esto que es un vestido. Yo estaba confundida. Yo era como que, ¿qué será esto? Pero entonces cuando leí el tag dice, dress. Entonces, es un vestido. Está lindo. Me gustó mucho cuando me lo puse. Obviamente me tendría que poner unos chores. No es que sea muy corto, pero obviamente las cosas blancas son un poquito más citrus. Tienes que poner choresito y así. Y en la partecita de acá de las mangas. Esto no muero por él, pero no es muy notorio tampoco. Pero en la partecita es como un poquito abombadito así. Entonces, esto me encantó. Súper clásico, obviamente. También me agarré esto que al final, al final me quedé como que, ¿será que hice buena opción? Porque nuevamente les digo, no es algo que, que, o sea, obviamente lo puedo repetir. Yo no estoy diciendo que la ropa no se pueda repetir, pero es más notorio. Pero tampoco puedo yo siempre estar comprándome de esto, porque eso es lo que estoy haciendo. Comprándome esto y ya. Pero también acuérdense que comprarse de estos, uno le puede dar mucho como estilo. Yo puedo utilizar esto y ponerme un blazer o puedo utilizar esto. Ponerme una camisa abierta, blanca. Entonces tú le puedes, o sea, tú puedes hacer muchas cosas con colores simples, con cosas así. Eso es lo que yo pienso, ¿me entiendes? Sin que se note que es la misma franela. Eso es lo que trata de decir. Pero este también me gustó mucho. Está súper lindo. Así. Y tiene esto abierto en las mangas. Me gusta porque este está lindo. No sé si sería algo buenísimo para utilizar acá. A lo mejor en invierno, que aquí ni por el invierno hace frío. Pero a lo mejor sirve para eso. Pero luego me puse a pensar, ¿para qué lo compré? Entonces ahora no me lo voy a poder poner. Pero sí me lo puedo poner. Lo que pasa, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Si voy a estar en mi carro o en mi casa todo el día, pues lo puedo utilizar. Sin embargo, ahorita cargo esto y estoy muriendo de calor. No quiero prender el aire, el ventilador, perdón. Porque siempre que lo prendo, se escucha horrible. Bueno, le agarré esto a mi mamá. Bueno, ahí ya he comprado una y el otro. Es gratis. Y entonces le agarré esto a mi mamá. Al final terminé agarrando también otras cosas. Me puse a ver un poquito mejor. Mientras esperaba que mi mamá me respondiera. Pero le agarré esto, que es una falda. Ya ven que ahorita se está utilizando mucha falda. Mi mamá compró una falda en chin también. Que no es como la mía, es otra. Y a ella le encantó y se lo puse así y le quedó súper, súper lindo. Entonces yo me imagino a mi mamá, si esto hubiese sido una camisa. Esto que les digo. Hubiese sido una camisa, se lo hubiese dado yo a mi mamá. Le hubiese agarrado uno para que ella se lo ponga con él. Yo me la imagino así con una camisa blanca. Esta falda se vería súper lindo. Y algo que me encantó de esta falda es que no se ve el botón. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije esta mañana? De cuando no se ve el botón, las cosas son un poquito más elegantes. Entonces ahí se lo agarré. Se lo agarré en talla S. Porque chicos, el Forever 21 es un volado. Yo compro cosas a XS y todo me queda grande. Es porque Forever 21 viene de China. Como ellos saben que las personas de Estados Unidos no son tan flaquitos como nosotros los chinos. Entonces ellos siempre, por lo menos... Y esto lo sé también porque mi hermano quiso hacer como unas cosas ahí con ropa. Entonces le explicaron eso. Cuando es una S, en realidad es una M. Por eso eso me quedaba volando. Cuando es una XS, es una S. Entonces, ¿ves? Es un volado. A mí por lo general las cosas, por lo general la parte de abajo, me pareció increíble que los chores, bueno los chores que les mostré hace tiempo, que son como unos chores de vestir, me hayan quedado porque es un volado a veces. A veces son... Bueno, yo creo que depende del modelo, de la cosa que hayas comprado. Entonces eso se lo agarré a mi mamá. Y pues tenía que agarrar otra cosa y agarré estos. Yo estaba debatiendo si, si, si no, porque está chévere, está cool. Lo que pasa es que no es así, muy clásico ni nada del estilo. Pero se está utilizando mucho de que tú te pones así esto, algo bonito y boom, los pantalones son así todo locos, todo raro. Entonces nada, me lo agarré. Dije X, me lo voy a agarrar, why not. Para mí es muy difícil encontrar partes de abajo. Y cuando lo encuentro pues lo tengo que agarrar. Pero bueno, este me lo traje así, es raro. Pero está chévere, no está nada mal. Ahí ustedes luego me lo verán puesto. Tiene pues estos bolsillos, todo esto lo puedes abrir, todos estos cierres, pero no es que tenga nada ahí. Y también puedes abrir todo el cierre este. Y me gustó más el look con el cierre, no todo abierto a lo mejor, pero sí como por la mitad así medio abierta, para que dé como un look más como acampanado. Me gustó, me gustó, está lindo. Vi esto en mis dos tallas. El negro me queda un poco mejor, porque ya ven que las cosas negras por alguna razón son como más apretadas. No me pregunten el por qué. Pero miren lo que estoy agarrando. Estos no son pants, esto es una falda y es larga chicos. Me encantó, o sea, es que ya me lo imaginé. Me encantó porque es una falda larga y entonces tú lo puedes abrir a la medida que tú quieras. O sea, lo puedes abrir un montón y lo pones como a la medida que tú quieras. Y aproveché, lo agarré también de este color. Las dos son XS, lo aproveché porque les digo que yo no puedo utilizar ese y es un bolado a veces con XS con ellos. Y cuando algo me queda, pues tengo que aprovechar. Lo único es que, pues este el cierre está como feito, pero quién te va a mirar eso, ¿sabes? Y aparte, bueno, yo lo voy a mirar y ya saben cómo hacer. Y aparte, eventualmente esto se va a pelar, igual que estos cierres de acá porque yo tengo una blusita que es de cierre y ya se la está pelando. Entonces, nada, eso fue lo único. Pero también me gustó porque es igual, es una falda larga de vestir y nuevamente tiene, pues, el cierre por acá. Este sí me quedó un poco más grande. Por eso les digo que, por alguna razón u otra, el negro siempre es como más apretado. Eso me pasó con los chores, eso que les digo de vestir, que el negro me quedó mucho más apretado y lo tuve que cambiar por una S. Creo que ustedes se acuerdan. Ah, sí, miren, es que aquí lo pueden ver perfectamente. Miren la diferencia, ¿eh? Miren. ¿Ven? Miren todo lo que sobra de este, de... Y es XS, ¿ver? Sí, es XS. Voy a ponerme ahorita a hacer el thumbnail y, pues, les voy a publicar el vlog porque ya son las 6. Bueno, estoy, miren, comiendo chips. Ah, pero Pirito llegó y pide comida. Menos mal que los dumplings se hacen rápido, así que, pues, voy a hacerlo. Pero yo no. Ya les publiqué el vlog. Bueno, la cena ya está lista. Este es el ramen que compré en Toyota Joes. No está mal, pero para mí, que soy asiática, creo que he probado mejores, pero no está tan mal, ¿ok? Bueno, aquí están los dumplings. Pirito va a comer lo mismo. El mío se ve así porque yo le he hecho picante, así que se están comiendo muy buen provecho. Todos estos días he estado haciendo cosas y cosas y cosas y luego termino molida. Así que, pues, nada, chicos, voy a hacer ahorita la cama, voy a echar un baño rapidito, el gallo, y a descansar. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo, por su lindo mensaje. La verdad, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. No se los he dicho desde hace mucho tiempo, pero ya saben que dejar cualquier comentario aquí abajito, ya sea un emoji saludando, un punto, lo que sea, ayudaría muchísimo. Al igual que compartir el canal, compartir el video. Se los agradecería al fondo de mi corazón, les mando un beso de mirando donde yo quiero que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.